jueves y es día de golazo guaymashen golazo guaymashen hoy y el club general villamidre calle gavilar un club espectacular hace mucho tiempo que está acá en fefi y obviamente un club que participó mucho este año acá con nosotros en todos los programas todos los programas online la participación masiva de todos los papás estuvo muy copado la participación felicitaciones a todos los papás presentes a los profes y la organización que tuvo fantástica así que no hablo más les dejo para que vean un poquito de cómo fue este gran desafío allá y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Comieron su alfajor, mucha alegría, mucha diversión este día, pero acá en este programa nos gustan los puntos, así que vamos a ver cuántos puntos hizo General Villamitre, a ver... Y obviamente los puntos solos no quedan, no quedan solitos ahí volando, tenemos que incorporarte en nuestro ranking de la alegría a ver cómo quedó el ranking ahora... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Fantástico! ¡Qué bueno que está! Así que... ¡Ya sabes! Pasar ese fin de semana el próximo martes hay más golazo en Emachín y estamos en Estudianti Porteño así que... quedate atento dale tu me gusta compartir el vídeo y dejar en los comentarios a dónde crees que vaya dale... ¡Un beso enorme! ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Gracias!